Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca del cielo, estrellas de Iaraón Vamos a cantar y vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar Ay, qué bien, me encanta, porque estamos aquí en nuestro canal en la parte del baile de la televisión Y estás montando fotografías y cosas, se vienen cositas ¿Eh? No, podemos sumar Cuando terminemos de hacer el programa, Mari, te gusta bailar, ¿eh? Sí Esas piernas Muy bueno, conversando las metas, sueños y aspiraciones de la juventud en Cuba, Versa, nuestro espacio Somos Juventudes por un Sueño Y hoy vamos a estar conociendo la carrera artística de un artista visual Todavía no se dice No, solamente te digo que mira, viene de la ciudad de los Tinajones La ciudad más linda, ay, no voy a decir más nada porque después la gente se molesta conmigo Pero es que me encanta esa ciudad, amo Camagüey Sí Yo en mi otra reencarnación, yo fui camagüeyano Tú fuiste, ay, pero a mí me ha gustado tu ciudad, Trinidad Sí, sí, pero bueno, esa es en la que nací ahora Y esa es mi tierra, de mis piedras y mi tradición ¿Ves? Santi Espíritu Ya ves Pues nada, somos Juventudes por un Sueño Que en Persiguiendo Metas también tengo sorpresas con un joven cantante Que es, está haciendo una sensación en redes sociales y tiene una voz increíble ¿De qué ciudad es? Ay, no sé, hay que preguntarle Hay que preguntarle Ahora en la entrevista le pregunto Claro Entonces nada, empezamos ya Claro que empezamos Somos Juventudes por un Sueño donde pones creas Y transformas tu mundo Ya empezamos Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a vivir, vamos a soñar Sueño, yeah En un cuarto azul pequeño Una mujer se levanta Asomándose a través de la ventana Sin decir ni una palabra Recusada a la almohada Esperando tanto amor Que le hace falta Por el brillo de sus ojos A través de su mirada Se le nota la necesidad Se le nota la necesidad de un beso Y la claridad Y la claridad del alba Me provoca con su espalda Apurando la mitad de mis deseos Con los dedos de sus manos Se abre surcos en el pelo Como una criatura inofensiva Como una criatura inofensiva Y la observo cuando duerme Y el delirio de poder estar con ella En un cuarto tan pequeño Donde una mujer descansa Y la suave luz que regala la luna Dan deseos de tenerla De cuidarla y de quererla Porque sé que como ella No hay ninguna Con los dedos de sus manos Se abre surcos en el pelo Como una criatura inofensiva Y la observo cuando duerme Su belleza transparente Que la llevo a comparar Con una niña El ventilador de frente Orgulloso la refresca Siento envidia Como el aire la despeina Y sus labios casi rojos Me van llenando de antojos Y el delirio de poder estar con ella Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a bailar y vamos a soñar Sueño Y ya se encuentra listo en nuestro set Iván Carbonell Guerra Machuti, artista visual Que llega desde Camagüey La bienvenida a Juventud por un Sueño Muchísimas gracias Y gracias al colectivo por esta invitación Machuti, vamos a comenzar Te digo así, ¿verdad? Porque es como te conocen en el mundo del arte Vamos a comenzar por la niñez ¿Cómo te vinculaste desde bien pequeño A las artes visuales, a la pintura específicamente? ¿Comenzaste por ahí? Sí, procedo de una familia de artistas aficionados Que han marcado pautas importantes Dentro de las artes plásticas Allá en Camagüey Sí Y desde pequeño pues pasaba horas gravateando Tanto papeles, paredes Todo lo posible Todo lo posible Y bueno, después cuando estoy cursando estudios primarios Pues todos los alumnos, mis compañeros Pues iban a mi puesto de estudio Con el objetivo a que yo les realizara un dibujo Que después ellos conservaban con mucho amor y mucha dedicación ¿Les hacías retratos? Sí, retratos y todo lo que me pidieran, ¿no? Que era el objetivo fundamental de ellos, ¿no? Tener un recuerdo Y ellos pues conservaban este trabajo, ¿no? Y en ese sentido tu papá, ¿cómo influyó tu abuelo? ¿Te dieron algunas orientaciones? ¿Te dieron algunas clases? Bueno, mi padre siempre me orientó desde el punto de vista de que él era un artista aficionado, ¿no? Pero bueno, ya después me dio la posibilidad de incursionar en los estudios En la escuela de instructores de arte Había hecho las pruebas para la escuela profesional Pero bueno, ya estaba cursando estudios en la escuela de instructores de arte No me arrepiento porque allí los mismos profesores de la academia pues se vincularon, ¿no? Claro Y bueno, me aportaron muchas herramientas que hoy por hoy pongo en práctica a la hora de trabajar en mi obra En esa etapa porque era todo un experimento de aquel año 2000 Me decías que eres de la primera graduación de la escuela de instructores de arte Así es ¿Cómo fue llegar entonces ya a una escuela como tal con todos los requerimientos, todas las enseñanzas, los planes de estudio? Porque es mucho conocimiento para luego de cuatro años pues graduarte con todo lo que lleva Bueno, primeramente yo nunca me había separado de mi casa Y eso fue algo impactante, ¿no? Sí Porque mis padres pensaban que no iba a tener la constancia, ¿no? Del nivel de estudio Pero bueno, finalmente pues el talento fue el que estuvo ahí presente, ¿no? Tuvamos peso Y bueno, sí, cursé los cuatro años de estudio Eran momentos para no dormir Era de mucho estudio, de trabajos que te orientaban, por ejemplo, 20 trabajos de un día para el otro Tenía mucho rigor entonces para ti Había que estudiar, ¿no? Por eso es que hoy por hoy siempre soy exigente con mi obra a la hora de trabajar, ¿no? Machuti, ¿y había vinculación con otras manifestaciones ahí en la escuela de instructores? Dígase, no sé, teatro, la danza Bueno, casi siempre los de arte plástica pues nos relacionábamos más con los de danza, ¿no? Y los de música Y el teatro también Es decir, que hay esa unión Por eso de allí es que yo hoy por hoy casi siempre me proyecto desde un punto de vista del teatro, ¿no? Ajá Porque siempre tuve muy buenas relaciones y afinidad con las personas del teatro Bueno, vamos a hablar de eso porque ya sé que el performance, el body art está presente en tu carrera Te propongo hacer una pausa, seguimos en Juventudes por un Sueño y enseguida estamos de vuelta Si llegas ahora a la sintonía te informo que estamos conversando con Iván Carbonell Guerra Machuti Artista visual que llega desde Camagüey y hoy nos acompaña en el espacio Machuti, nos quedamos en tu etapa casi que final de la escuela de instructores de arte Fue la primera graduación, me imagino que para ti todo un privilegio, ¿cómo fue ese proceso, ese momento? Fue un proceso que me marcó desde el punto de vista que, bueno, primera graduación tuvimos el privilegio de que en la graduación pues fuera en la ciudad de Santa Clara En la plaza Ernesto Guevara Y ahí pues estuvo nuestro comandante en jefe que fue el primero que nos graduó, ¿no? Y entonces nos dijo la función que íbamos a desarrollar, ¿no? Desde el punto de vista de acciones comunitarias, de aportar una cultura general integral a la sociedad, ¿no? Claro Y bueno, pienso que lo hemos logrado desde ese punto de vista, ¿no? Porque hoy por hoy la mayoría de las personas pues saben apreciar una obra de arte, saben poder valorar y emitir criterios fundamentalmente ya sea de una obra de teatro, de danza, una obra musical Pues las personas con el conocimiento que tienen pueden emitir su criterio que es muy valorado por el artista, ¿no? Claro, ¿y ese servicio social lo pasaste en Camagüey o cómo fue? ¿Dónde? Bueno, ese servicio social lo pasé en la escuela El Porvenir en Camagüey Allí pues nunca había tenido esta relación entre alumno y profesor, ¿no? Fue algo difícil al principio Además, muy joven, apenas tenías experiencia Y bueno, nunca me había enfrentado desde ese punto de vista, ¿no? La primera vez que di un taller de apreciación pues fue con mucho miedo, con temor a equivocarme, a hacer algo que no era lo correcto, ¿no? Sí Pero bueno, ya después que tengo que anotar que era una persona muy tímida Recuerdo que en una prueba de historia del arte pues la prueba era oral Y solamente por no hablar tuve que ir a revalorizar Bueno, pero me imagino que los talleres y todo el trabajo con los estudiantes te haya ayudado a superar eso No, hoy por hoy ya muchos profesores me dicen que realmente han visto un cambio Porque a la hora de expresarme, ¿no? Claro Que ya no soy ese muchacho que estudiaba en la escuela de instructoria de arte que era tímido Machuti, ¿cómo llegas entonces a Ciego de Ávila? Porque me dijiste que tuviste una etapa de trabajo allí en Ciego, ¿eh? Bueno, a ver... Llego a Ciego de Ávila porque ya después de estar graduado salgo con muchas ganas de hacer Y cuando llego pues no... Era la etapa esta que a los instructores de arte no le permitían exponer ni hacer nada, ¿no? Entonces me presento en la casa de la prensa en Ciego de Ávila Se me da la oportunidad y bueno pues a raíz de allí pues presento mi primera exposición que se llamó Sueños Y bueno pues Ciego de Ávila me acogió Sí En mis primeros pasos fundamentalmente de las artes visuales ¿Fueron en Ciego? En Ciego de Ávila ¿Y luego en Camagüey? Luego en Camagüey ¿Cómo continúa tu carrera artística? Bueno, ya a Camagüey cuando ya yo regreso pues ya me acogieron Me dieron un espacio, un espacio en la Asociación Hermanos Ahí Fui miembro de la Asociación Hermanos Ahí Y bueno, la asociación pues me apoyó 100% en todos los proyectos que yo quería realizar, ¿no? Desde ese punto de vista pues sale esto de performance Que lleva como nombre Machuti a dos manos Es una actividad caracterizada que realiza una vez al mes en Camagüey ¿En un espacio específico allí? Sí, las personas ya reclaman ese espacio ya cuando uno no sale a las calles con estos modelos A pintarlo y a compartir con las personas, ¿no? Porque finalmente lo que hace es establecer una estrecha relación entre obra y espectador Bueno, el porqué de este trabajo del performance y demás lo vamos a conocer en unos minutos Porque ahora te propongo darle paso a Toni Que siempre llega con sorpresas, invitados, persiguiendo metas en nuestro espacio Hola Juventudes y ya estamos aquí en Persiguiendo Metas en esta tarde súper calurosa Y de calor hablamos, hablamos de una de las voces más hermosas y más cálidas Que está ahora mismo en el panorama musical de la capital Charlie Durán, bienvenido, hermano mío Gracias, Toni Bienvenido tenerte por acá con nosotros Atendiendo la llamada de la selva Y estoy de verde Estoy hoy de verde que es mi color favorito Y vamos a que nos actualices, vamos a actualizarnos de tu trabajo en los últimos tiempos Estoy ahora de vocalista principal en el Grupo Moncada Grupo Moncada, wow Sí, estoy cantando ya, estamos, gracias a Dios estamos teniendo todos los sábados ahí nuestra peña En el Boulevard 66, la casa donde ya me tienen allí como si fuera un medio básico A mí me pasa también en muchos lugares Porque también tengo mi peña habitual también allí como solista Y nada, estoy ahí echando para adelante, haciendo mi música Estás como solista y a la vez, o sea, simultáneamente estás de vocalista en el Grupo Moncada Exacto Tú como solista, estás en algún proceso discográfico, estás haciendo algún demo que estás lanzando nuevo Que te veo en las redes sociales todo el tiempo subiendo contenido Y quiero que nos los actualices porque hay públicos que no llegan a las redes sociales Sí, bueno, normalmente estoy ahora haciendo un poco de reel con covers para que la gente me vayan conociendo Así puedo a la hora de lanzar mi primer álbum que estoy preparando Se llama Vendaval Y nada, para que la gente me conozca primero y puedan disfrutar de este disco que viene en camino Con muchos géneros variados ¿Pero cuál es el género que más reina en el disco? Pop Pop Eres un defensor del pop, es lo que te gusta, la fusión, pop-fusión Y el flamenco Y el flamenco Eso te iba a preguntar porque tú no puedes abandonar tus raíces Porque yo también soy flamenquero, me encanta el flamenco Soy de ese lado, soy muy fanático a toda la cultura española Y bueno, creo que en mi reel se nota Se nota bastante Se nota bastante, ¿no? ¿Tienes featuring en el disco este? No, no, este disco solamente es Charlie Brown Es la música de Charlie Brown Puro Todo, todo puro De hecho, fui yo el que hizo la producción musical Todo, hizo el arreglo Bueno, también cuento, conté con muchos músicos De los cuales también han pasado por el grupo Moncada Como el bajista Ale Tengo a Ariad Bueno, guitarrista Bueno, son muchas personas que han colaborado Se convierte en tu familia y te ayuda también a la producción Exactamente, exactamente Y también Juan Carlos Rivero en el piano También me... Mi amigo Juan Carlos que le mando un saludo muy grande Y mi respeto de toda la vida, lo admiro muchísimo Me ha hecho la coproducción del disco Y parte de los temas que gracias a eso Está teniendo una sonoridad para mi criterio Un poco diferente a lo que normalmente estamos escuchando en las calles ahora ¿A qué le canta Charlie Brown? Nada, le canto a la vida, le canto al amor, a la paz A pasar un buen rato A desamor, ¿no? Sí Todo bien, todo lindo, todo ok Hay algunas cositas, sí Hay algunas cositas que son de desamor Pero siempre buscando un aire fresco No irme tanto al romanticeo Sino jugando siempre con el que sí, pero no Tengo una gana de escuchar ese disco ya Porque necesito saber cómo se juega con el sí, pero no Estoy seguro que nuestros televidentes también Porque yo voy directo o sí o no Pero si tú vas a mezclar eso, eso viene bien Hay cositas, hay bossa nova, hay bachata ¿Cómo se dice? Se vienen cositas Se vienen cositas Y nada, son muchos géneros, muchas cosas nuevas Quisiera mencionar que estoy en el Boulevard 66 Lo dijiste ahorita ya, que estás tú solo, estás con Moncá Ah, bueno, pero... Eres un medio básico del lugar Repito el día, estoy los segundos viernes y los cuartos viernes en el Boulevard 66 A las 10 de la noche Pueden llegarse un poquito antes para que cojan mesa Segundo viernes y cuartos viernes de cada mes en el Boulevard 66 Tenemos a Charlie Duran y a Moncá Ahí está la cosa Moncada son los sábados Moncada son los sábados Ahí es Charlie Duran Ok, entonces rápido Sé que eres de Holguín, de la ciudad de los parques Sí Que has llegado aquí a La Habana Has hecho muchísimas cosas Has pasado muchísimo trabajo Pero ahora mismo estás en la cúspide de tu carrera ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que como tú también quieren abrirse camino en el mundo de la música y vienen desde provincia? Pues nada Tony, simplemente es luchar, perseverar, tener fe, paciencia, disciplina, responsabilidad y nunca darse por vencido y estén donde estén y a la hora que estén y como estén siempre ser la misma persona y siempre humilde a toda razón Pues muchísimas gracias hermano mío por llegarte por acá y actualizarnos de tu trabajo Que sé que estás, que no paras, que de aquí tienes que irte para grabaciones, para muchas cosas Exacto Y nos has dedicado un tiempito No, gracias a alguien Familia, los dejo con María Luisa, que tiene mucha tela por donde contar Así que, nos vemos Último momento de entrevista con nuestro invitado, Iván Carbonell, Machuti, artista visual Y que le llama mucho la atención todo este trabajo representativo de las calles, de que el público pueda llegar y acercarse del performance, del body art ¿Por qué, Machuti? ¿Por qué este trabajo así? Bueno, fue una necesidad que tuve desde el punto de vista de sacar el arte a las calles Debido a que, como bien dije, las personas no tienen ese hábito, mi costumbre de acudir a la galería de arte que siempre desarrolla una actividad determinada, una exposición ¿No? Y las personas no tienen esa costumbre, ¿no? Entonces, pues, me di a la tarea de sacar el arte a las calles Principalmente tomo como figura central dentro de mi trabajo al maestro Manuel Mendigue Es una de las figuras más representativas del arte cubano Y siempre lo tuve presente para poder desarrollar este tipo de trabajo Llego, saco por primera vez el trabajo a la calle y vi la aceptación que tenía en el público De allí, pues, ya vinieron otras invitaciones desde el punto de vista de presentarme en otros lugares y en otras provincias de acá de Cuba Y tuvo muy gran aceptación, ¿no? Desde el punto de vista Lo que este trabajo incluye, entonces, modelos, tiene ya otros requisitos, ¿verdad? Sí, y además Es un proyecto que has podido conformar Sí, es un proyecto que, como bien dije, se llama Machuti a dos manos Un proyecto que, en estos momentos, pues, se vincula también con la literatura Y se vincula, bueno, la Asociación Hermanos Ahí, pues, sigue apoyando este proyecto actualmente en Camagüey Es un proyecto que empieza desde cero La pintura empieza desde cero y concluye delante de los espectadores Y eso, pues, se disfruta, se agradece Sí, hay muchas personas que pasan y dicen, ¿qué estará haciendo él, no? Pero da una vuelta y pasa nuevamente por ahí para ver si ha avanzado el trabajo o ya está terminado, ¿no? Y entonces, crea esa expectativa y crea esa relación estrecha entre obra y espectador ¿Y qué conceptos pones en práctica en tu obra? Bueno, los conceptos fundamentales es la comunicación, la relación entre la naturaleza, el hombre Pienso que hoy por hoy hay que tomar mucha conciencia desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza Hay muchas veces que nosotros no valoramos los colores de la naturaleza Sí, sí De una planta, de una flor Y lo pasamos por alto Y este proyecto, pues, lo que tiene fundamentalmente es llamar la atención A prestar debida interés por estos detalles que nos acompañan diariamente Y no lo valoramos desde nuestro punto de vista Manchot, te hemos visto en varias ocasiones venir a La Habana, presentaciones específicas, proyectos que quizás estés desarrollando Cuéntanos Bueno, sí, estoy desarrollando un proyecto que es una exposición personal Una exposición personal que incluye retratos, el género de retratos El retrato siempre me enganchó, ¿no? De hecho, cuando estaba estudiando, pues, fui monitor de la asignatura de dibujo Porque el profesor vio cierta responsabilidad, ¿no? A la hora yo de proyectarme, ya sea a través de una cartulina, un lienzo o algo así, ¿no? Y entonces me dieron esa responsabilidad Una responsabilidad que implicaba, pues, estudiar, poder prepararse Porque tenía que ser el apoyo de ese profesor Y, bueno, a raíz de ahí, pues, viene todo esto, ¿no? Desde ese punto de vista ¿Alguna presentación próxima que podamos disfrutar aquí en la capital? Sí, próximamente, en el mes de agosto Voy a estarme presentando con un proyecto que hay acá en La Habana Que incluye un proyecto comunitario Se va a desarrollar en la calle Infanta y, bueno, ahí se van a desarrollar murales Se van a hacer una serie de cosas que el público va a agradecer Además de una actividad cultural que incluye baile, incluye performance Es decir, se vinculan varias manifestaciones Todas las manifestaciones Gracias, Machuti, por acompañarnos en Juventudes por un Sueño Gracias a ustedes por esta invitación gentil que tuvieron Y también a su directora Loli y al colectivo Bueno, ya estamos listos para el final Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a elegir, vamos a soñar Soñar Anda, pero viste Ay, pero qué bien Por eso, ahorita nos llama Caruca Yo creo que sí Para el ballet Ahí estoy mayor, ya no puedo coger Qué calor Pues ya se acabó el programa, caballeros, ya se acabó ya Pero solamente por hoy, nos vemos la semana que viene Por la Semana Tenera Educativa a las 7 de la noche Aquí estaremos junto a otros artistas para descubrir sus carreras, sus pasiones, sus sueños ¿Verdad, Toni? El programa te encantó A mí también Tuve a Charly, tuvimos a Machuti Artes visuales con la música siempre es muy buena combinación Es como un maridaje que siempre va a funcionar Y más en estos tiempos que nos hace falta tanta venta, tanta cultura Pero mira, con el ballet también, con la danza Estás loca por ir para allá adentro Ay, sí Estás loca por ir para allá adentro Yo también, para ver si recuerdo mis tiempos cuando era bailarín Ay, ese cuerpo Porque lo he hecho de todo en esta vida Pues entonces nosotros ya nos estamos despidiendo Somos Juventudes por un Sueño Donde pones creas Y transformas tu mundo Chao Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a vivir, vamos a soñar Un sueño Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia Aleluya Aleluya Un desamparado se salvó Aleluya Un eterno que consiguió creer De un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma es el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Gracias.